En 1906, Pablo Valencia emprendió el viaje de México a California en busca del preciado oro. Sobrevivió sin agua durante una semana, siete días enteros. Después de ser rescatado, narró su experiencia ante la sed. La saliva se espesa. Y al cabo de un tiempo, un nudo parece formarse en la garganta. La lengua se hincha hasta tal punto que dificulta la respiración y genera una angustiosa sensación de estar ahogándose. Parece que te va a estallar la cara debido a la tirantez de la piel. Y mucha gente sufre alucinaciones. Los párpados se agrietan y los ojos empiezan a secretar lágrimas de sangre. Cuando Pablo Valencia fue encontrado, tenía la piel color gris púrpura. Parecía llena de arañazos, pero no había rastro de sangre. Le habían desaparecido los labios como si se los hubieran amputado. La nariz se le había reducido a la mitad. Y tenía la mirada fija en unos ojos sin párpados. Este documental no pretende concienciar sobre la supervivencia del medio ambiente, sino sobre nuestra propia supervivencia. Porque sea cual sea nuestra opinión sobre medio ambiente, política o religión, independientemente de la raza, el sexo o la clase social, el que pase una semana sin beber agua, llorará lágrimas de sangre. Oro azul, la guerra del agua. Cuando exploramos el universo en busca de vida, lo que buscamos es agua. Solo a partir de su forma líquida es posible la vida, del tipo que sea. El planeta azul. El único planeta conocido capaz de sustentar la vida. El único planeta conocido surcado por agua. La gestión del agua ha sido siempre un asunto primordial para los humanos. Los egipcios dependían absolutamente del río Nilo. Y los romanos utilizaron técnicas de ingeniería para suministrar agua a sus ciudades. Las antiguas sociedades apreciaban el agua, construían sus vidas en torno a ella, e incluso la veneraban como a una diosa. Por una razón desconocida, entre el año 800 y el año 1000, el cambio climático agotó casi todo el suministro de agua del pueblo maya. Los agricultores se vieron obligados a desplazarse al interior de la selva tropical. Pero no había agua suficiente para los cultivos y los árboles. Las selvas murieron. El suelo se erosionó. La humedad del aire descendió. El abastecimiento de alimentos se redujo. Los líderes maya robaron al dios de la lluvia, pero la estación húmeda trajo muy poca agua. El ciclo hidrológico se había roto. A medida que el agua y los alimentos cobraban más importancia para los mayas, menguaba el grado de civilización en las ciudades. La gente regresó a los bosques para empezar una nueva vida. Tenían la esperanza de encontrar alguna cuenca de agua. Pero no fue así. La crisis Quiero hablar de la crisis mundial del agua. Sabemos que el mundo se está quedando sin agua. Se suponía que no iba a pasar porque ya habíamos aprendido la lección. No sé si es en tercero o en sexto curso, pero nos enseñan que esto es un ciclo. Cuando llueve, el agua cae desde las nubes al suelo y lo empapa para que luego crezcan la hierba y los árboles. A veces hay tanta agua debajo de la superficie que se forman lagos y ríos, como cuando estrujamos un brick de zumo. Los ríos nos llevan el agua de nuevo al océano. Una vez allí, se evapora hasta el cielo y vuelve a formar las nubes. El viento empuja esas nubes hacia la tierra y llueve de nuevo. Así pasa una y otra vez en una cadena que nunca se rompe. El 97% del agua de la tierra es agua salada. Solo el 3% del agua de la tierra es dulce. Gran parte está contaminada y no es apta para el consumo. ¿Cómo se ha producido la contaminación de nuestras aguas? La agricultura emplea sustancias químicas para aumentar la productividad. Se utilizan para compensar el descenso del agua disponible, pero contaminan las reservas del subsuelo. Las emisiones de gases de los coches también contaminan las nubes, pero quizá las mayores culpables sean las fábricas. La contaminación del agua se asocia con el aumento del índice de abortos y con la reducción de la cantidad de esperma. Es un problema tan grave que el gobierno malayo propuso aplicar la pena de muerte a quien contaminase el agua. Este es el río más contaminado de Estados Unidos. Sus aguas contienen el virus de la polio, de la tuberculosis y de la hepatitis. Siempre tratamos de advertir a los extranjeros de lo que hay en el agua para que no se metan en el río. Ninguno de nosotros se va a meter en el agua para rescatar a nadie. Son aguas envenenadas. Tenemos una plataforma que desplegamos para atravesar el río y para que los extranjeros puedan volver a México. En el hospital local tienen preparadas muchas vacunas, unas 18 diferentes. Se las ponen a los agentes que caen al agua para evitar que enfermen. Es un río muy contaminado por culpa de los humanos. El agua apesta como nada que haya olido nunca. Por aquí fluyen unos 25.000 litros por segundo. El río va hacia el noroeste, donde están los campos de cultivo. Y esos productos son los que se consumen después en Ciudad de México. De modo que estamos siendo envenenados. Las aguas fecales regresan a nosotros en forma de comida. Estamos contaminando y agotando las existencias de agua dulce. Estamos consumiendo los acuíferos subterráneos a gran velocidad y no somos capaces de reabastecerlos. Llueve. El agua cae sobre el suelo y se filtra hacia el interior del terreno acumulándose en el subsuelo. Forma así acuíferos o aguas subterráneas. Pero, ¿qué cantidad de nuestras existencias de agua se almacenan en el subsuelo? Solo podemos hacer un cálculo aproximado. Por eso el aumento de nuestra dependencia de las aguas del subsuelo es un asunto que merece ser estudiado. En Oriente Próximo también existió una especie de Atlántida, pero que resultó ser real. La ciudad recibía el nombre de Ubar y desapareció sin explicación. Un grupo de arqueólogos descubrió, a partir de la extracción de aguas subterráneas, que se la había tragado el desierto. Y eso es algo que está ocurriendo actualmente en Florida. Socavones gigantes aparecen en el suelo e inmensas cavidades que se abren en la superficie. Los efectos no siempre son tan evidentes como un hoyo o una ciudad perdida. Pero regiones enteras pueden hundirse a medida que se agotan las cuencas de agua. Han extraído el resto del agua que quedaba bajo la ciudad. La ciudad se está hundiendo literalmente y las iglesias empiezan a inclinarse. El hombre lleva más de mil años ideando formas de aprovechar el agua del subsuelo. La diferencia ahora es la tecnología. En la actualidad podemos extraer 113.000 millones de litros de agua subterránea al día. Fabricar un coche de gama media supone unos 350.000 litros de agua. De 2 a 7 barriles de agua por cada barril de petróleo. Un microchip, 32 litros. La comunidad agrícola empezó a explotar los acuíferos cuando aún no había demanda sobre este recurso. Actualmente, la ley les permite utilizar cantidades limitadas. Cuando extraemos agua para el riego, parte de ella vuelve a filtrarse al terreno en lo que se llama recarga o flujos de retorno. Mientras no extraigamos más agua de la que se recarga, estaremos utilizándola de un modo sostenible. El problema es que extraemos hasta 15 veces más agua del subsuelo de la que regresa a él. Y eso es la causa de la actual crisis. La gente no asume que el mundo se está convirtiendo en un desierto. En muchos lugares los desiertos se han extendido. Nuestros suelos se erosionan. Los vientos, las inundaciones y la sobreexplotación de los pastos provocan daños en la superficie de la Tierra y la endurecen hasta el punto de dificultar el filtrado del agua. Nuestra fuente de vida se va a través de los sistemas de alcantarillado y de los ríos y llega directamente a los océanos. En la Tierra desaparece la humedad y la vida. A medida que vamos desecando la Tierra, su color cambia del verde al amarillo y toda el agua dulce se va acumulando en el fondo del océano. Las inclemencias del tiempo. Mientras el océano es un mundo de huracanes y tempestades, en el interior la Tierra cada vez recibe menos lluvia y las tormentas son tan violentas que solo erosionan más el suelo. Nos enfrentamos a los problemas que nos enseñaron en el colegio sobre este ciclo del agua que jamás acabaría. Técnicamente esta afirmación es cierta, pero si no puedes acceder al agua, si la extraes de un acuífero y la viertes en el desierto o si la contaminas, la malgastas inútilmente. Eso es lo que debemos entender. No hay lugar en el mundo donde podamos escapar de esta realidad. Los países ricos tardarán más en sufrir las consecuencias, pero hay zonas donde ya las están sufriendo y nadie escapará de la crisis del agua. Si hay algo que vaya a afectar a nuestras vidas es eso, la preocupante escasez de agua. Vemos nuestros lagos llenos de agua y pensamos, ¿dónde está el problema? Hay muchísima agua, pero si el lago se secara, ya no habría más agua. Tenemos que empezar a abordar el asunto de las fuentes renovables, las que proceden del ciclo hidrológico. Estamos llegando a una situación en la que cada vez hay menos fuentes renovables. Con la ayuda de los expertos en el tema, deberíamos calcular cuánta agua queda exactamente, cuáles son las fuentes renovables y cómo definirlas. Esa es realmente la tarea más urgente, averiguar cuáles son los límites y respetarlos. La política Nuestros gobiernos, en lugar de unirse y decir, bien, tenemos un tiempo limitado para encontrar una solución, han entregado el poder a las grandes compañías de gestión del agua y estas pretenden crear una especie de cártel. Suez, Veolia, lo que antes era Vivendi y RWE Times, están entre las 100 empresas más poderosas. La división de agua de Suez está formada por 400.000 empleados y ningún país del tercer mundo puede oponerse a lo que digan. De este modo, cada gota de agua dulce que haya en el mundo estará controlada por empresas privadas. Hasta los años 80, las compañías podían privatizar el agua. En Francia, el agua estaba mayoritariamente privatizada y las empresas adquirieron mucho poder. Solo suministraban agua a escala local. En Francia, debido al poder consolidado de las multinacionales y a su largo historial, la privatización del agua está muy enraizada. Ni el propio presidente fue capaz de poner freno a esta tendencia. En un momento de su mandato, François se vio atrapado en esa especie de dictadura económica y, aunque lo intentó, no pudo finalmente nacionalizar las compañías de agua. Por encima de él, había un sistema muy poderoso y muy ambicioso, una máquina sin alma. En la década de los 80, Margaret Thatcher subió al poder y con ella la revolución de su gobierno. Todo el agua de Gran Bretaña quedó en manos privadas y las grandes empresas se plantearon globalizarse. Al mismo tiempo, la ONU empezaba a tratar el agua como mercancía y activo económico. Fue en la conferencia de Dublín, en 1992, cuando se habló del agua por primera vez como un bien económico. Allí nació la idea de economía de mercado Thatcher-Regan. Las empresas estaban deseando despegar porque, hasta el momento, suministraban a escala nacional. Y la ONU también declaró que se podía cambiar el concepto del agua. Se dio la convergencia de ambas circunstancias. Se crea entonces el Banco Mundial para dar estabilidad financiera y fomentar el crecimiento de los países pobres. En teoría, el Banco recaudaría dinero de los países ricos para invertirlo en acciones de desarrollo. Sin embargo, el Banco se ha unido a las tres grandes compañías privadas de Europa para abrirse camino en los países en desarrollo. El Banco Mundial pensaría, a cambio de la condonación de la deuda, queremos privatizarles el agua. La Organización Mundial del Comercio propone unas normas que implantan con un nuevo marco constitucional. Está dirigido por lo que llamamos el CUAD y engloba a Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón. El CUAD toma todas las decisiones relevantes. Sus empresas determinan la agenda, deciden cuándo se celebran las reuniones y cuentan con miles de policías para sofocar las revueltas. Los agricultores convocaron una manifestación. El secretario del Sindicato de Agricultores Surcoreano era un hombre llamado Kyung Hai. Procedía de una comunidad devastada y la gente ya se estaba matando entre vecinos. Kyung Hai trepó por la barricada de la policía, llevaba un cuchillo en la mano y se lo clavó en el corazón. Cayó, golpeándose hasta llegar al suelo. Murió dos horas después en el hospital, convirtiéndose en un símbolo. Estas reglas para el comercio no son frases escritas sobre un papel. Son directrices que afectan a muchas personas. Es el nuevo colonialismo, aunque esta vez no llega en barcos. El alcalde de Grenoble decidió privatizar nuestras aguas en beneficio de la empresa Lionet de Sesuez. Por supuesto, todos los servicios públicos son mucho más baratos que los privatizados. No hay un solo lugar en el mundo donde las tarifas del agua no hayan subido. No existía una razón lógica para privatizar un servicio que, hasta ahora, estaba funcionando tan bien. La decisión de privatizar el agua respondía únicamente a fines lucrativos personales. Así compraron al alcalde de Grenoble. No apruebo el control del gobierno en la mayor parte de los sectores. Yo he trabajado para el gobierno federal y para el estatal y conozco el nivel de corrupción que hay. Varios senadores que han sido inculpados en Alaska por casos de corrupción relacionados con el petróleo. Pero, ¿hasta dónde han llegado? Hasta unos miles de dólares. El problema no es el dinero. Es el poder. Antes de convertirse en presidente de México, Vicente Fox era el director general de Coca-Cola en Latinoamérica. Así que Coca-Cola recibió una de las concesiones de agua más generosas de todo México durante su gobierno. La gente no sabe hasta qué punto hay una conexión directa entre el gobierno, los recursos de agua y los servicios para las fábricas de su jurisdicción. Quiero ser muy claro con la situación de México. El presidente Fox no nos concedió favores en el asunto del agua ni en ningún otro asunto relacionado con ella. La mayor concesión del gobierno fue para una planta de embotellamiento de Coca-Cola. Utilizaba tanta agua como quería. Podríamos decir en ese sentido que Coca-Cola gobernaba México. Pensemos, por ejemplo, que Wall Street decide que esta es la mercancía en la que hay que invertir durante los próximos 50 años. A lo lejos hay un final, un horizonte que cada vez está más cerca para el petróleo pero no para el agua. Al menos una docena de empresas cotizan en bolsa y comercian con agua abiertamente en el mercado de valores. Eso no existía antes y ahora está en pleno apogeo. Los cazadores de agua pretenden encontrar una fuente de agua que explotar y que no cueste mucho dinero a purificar. El problema es conseguirla y conservarla. Cada vez que cambia el gobierno de un país los acuerdos vuelven a negociarse. y cuando se trata del agua que es propiedad de alguien con quien tienes un contrato ya no es mercancía segura. La única manera de que sea segura es fabricarla mediante desalinización. Para algunos depender de la desalinización en el futuro no es una mala opción. Solo los países ricos el Banco Mundial o las grandes empresas o la combinación de los tres podrían construir plantas desalinizadoras. Lo que realmente sucederá es que las grandes empresas se beneficiarán de las aguas contaminadas. No les interesa que los contaminantes dejen de verterse al agua. pretenden crear un sistema en el que ellos ofrecerán una carísima tecnología para depurar el agua contaminada. El agua es el producto de un proceso y ese proceso es propiedad de las compañías. ¿Quiénes acaban dirigiendo las plantas de diésel? El agua es fuente de vida y esas plantas de diésel son la manera de acceder al agua. Pero si recaen en manos privadas o en manos de los gobiernos entonces ellos controlarán nuestras vidas. El agua es una magnífica inversión. Pagamos por las botellas de agua y podríamos llenarlas gratis con agua del grifo. La diferencia entre el agua embotellada y el agua del grifo es casi siempre insignificante. Debido a la escasez de agua en todo el mundo los grandes lagos empiezan a estar en el punto de mira. Nos preocupan nuestras aguas de hecho yo creo que son nuestras no tienen el derecho a quitárnoslas. El fallo de nuestro marco legal es que concede los mismos derechos a las empresas que a los ciudadanos y sería posible que de pronto apareciera en Sleigh y empezara a extraer agua. Todo empezó con una reunión que celebramos en New Haven. Como es lógico Perrier contrató a un asesor para que analizara todos los efectos de las extracciones y nos dijeron que no tendría ninguna consecuencia negativa no pasaría nada ni habría ningún problema con el lago. Le dije a un amigo de la hidrológica Tom nos aseguran que esto no va a afectar al lago y él respondió ese tío no es hidrólogo es traficante de agua. Nos dijeron que no teníamos nada que hacer contra ellos ni sus asesores pero empezamos a reunirnos y a invitar cada vez a más gente nos quedamos asombrados por la cantidad de gente que vino vecinos de la zona agricultores jubilados el problema alcanzó una magnitud estatal y exigió la intervención del gobernador competente este que primero apoyó la empresa tuvo que decirles que los vecinos la rechazaban se fueron de Michigan a Wisconsin en 1892 gran parte del territorio de los grandes lagos fue entregado por el gobierno de Illinois a una empresa privada cuando el siguiente gobierno subió al poder revocó la escritura de propiedad y en 1892 el tribunal supremo de Estados Unidos declaró la zona de los grandes lagos un área de dominio público no podía utilizarse traspasarse o transferirse en beneficio privado esa sentencia sigue siendo válida igual que en el siglo XIX y es exactamente lo que sirvió de base para presentar la demanda MCWC estaba aún esperando respuesta cuando Nestlé empezó a enviar cartas a los miembros de la asociación era gente joven que había manifestado su opinión en la prensa y les advirtieron de que iba a presentar demandas con el objetivo de intimidarlos y silenciarlos cuando las empresas demandan a ciudadanos activistas normalmente se apoyan en argumentos absurdos y suelen perder pero eso no evita que el ciudadano tenga que incurrir en cuantiosos gastos por los honorarios de los abogados servirse de estas demandas para disuadir a los activistas resulta indignante pero es una medida totalmente lícita me pareció ultrajante pero pretendían intimidar y su actitud afectó a MCWC como organización y personalmente a mi madre no me importaba lo que Nestlé pudiera hacerme yo luchaba contra ellos y estaba decidida pero no iba a permitir que nadie se metiera con mi familia en particular con mis hijos hubo unas tres o cuatro audiencias públicas Nestlé se mantuvo a la espera había prensa había televisión yo solo di mi opinión o dije verdades basadas en hechos así que fue muy duro conocer sus intenciones yo pensé prefiero morir antes de que se salgan con la suya entonces Nestlé vino a Farris a hacer una presentación y mi hijo Chris estaba allí me llamo Chris Weir pensé que lo mejor era defenderme públicamente y cuanto antes recibí una carta que decía que yo Chris Weir estaba acusado por hacer declaraciones difamatorias y por calumniar es muy duro para una madre vivir eso bueno Chris si quieres contestar brevemente pero me gustaría que la gente planteara preguntas sobre el proyecto no preguntas personales ¿de acuerdo? todos los asistentes demostraron su indignación Chris al final hablaremos de eso si tenemos tiempo si no hay más preguntas sobre el proyecto o sobre la política del agua y queda tiempo trataremos ese tema no me contestaron entonces ni tampoco más adelante la demanda nunca se llevó a cabo fue una táctica intimidatoria el juez dijo que si el nivel del agua disminuía estarían cometiendo una ilegalidad y allí se terminó todo al menos eso creíamos pasó cerca de un año hasta que se celebró el juicio creíamos que estaba todo solucionado pero después de tres días resultó que el tribunal de apelación admitió el recurso de Nestlé Nestlé recibió autorización para seguir extrayendo casi 760 litros de agua por minuto el agua es un bien en demanda y los que la demandan normalmente no tienen suministro el suministro se encuentra en otras partes del mundo la cuestión es cómo llevarlo al mercado esto provoca una lucha y nosotros estamos entre la población urbana y la rural las empresas están constantemente vigilando las tierras de los agricultores van de granja en granja preguntando hola qué tal dedica todo el día a los cultivos debe de ser mucho trabajo qué le parece si le compramos el agua es una tendencia que se implanta cada vez más a medida que la población se traslada a las ciudades el agua suele proceder de los campos donde se cultiva nuestro alimento una práctica realmente torpe el agua del norte de california se transporta a través de enormes conductos y canales hasta el sur de california y se utiliza para cultivar alfalfa la alfalfa se transporta en barco a lugares como japón y allí se emplea para alimentar al ganado sobre todo al buey de cu después la carne del ganado es exportada a Estados Unidos hemos implantado un sistema agrícola que ha dejado de ser eficaz y que se basa en el concepto del agua virtual se cultiva cereal para exportar en tierras de secano y después se transporta a países muy alejados lo lógico sería producir los alimentos que se den en cada zona de un modo sostenible aquí en Kenia por ejemplo se cultivan la mayoría de las rosas que se venden en Europa las cultivan para exportarlas el terreno de cultivo está en torno al espectacular lago Naibasa cuya desecación se acelera por momentos y las culpables de todo eso son empresas extranjeras que exigen enormes plantaciones si continúan así dentro de cinco años el lago será un charco África es uno de los continentes más secos de la tierra y sin embargo exporta agua el banco mundial les obliga a exportar agua para pagar su deuda es un robo es casi una forma de asesinato John Thorpe Ruth era realizadora de documentales y fue nominada a los Oscar como conservacionista de la riqueza de África vivía en Kenia e invirtió grandes esfuerzos por salvar el lago Naibasa John estaba durmiendo cuando sus asesinos rompieron la ventana más próxima a su cama ella se despertó y trató desesperadamente de protegerse con las mantas y de enfrentarse a los tres hombres los hombres dispararon sus rifles de asalto AK-47 desde el otro lado de la ventana dejaron la habitación destrozada y las cortinas llenas de agujeros dos balas alcanzaron a John en la pierna otra en la cadera John se arrastró hacia el baño para tratar de detener la hemorragia con la manta pero murió desangrada allí donde un río que fluye en libertad las compañías ven una fuente de ingresos una materia prima que explotar como si se tratara de petróleo ya se está consolidando la nueva generación la de las guerras del agua las guerras del agua el símbolo chino del agua no solo significa agua también control en mi opinión eso tiene un significado muy profundo porque saber controlar el agua es ahora la base del poder la palabra rivales deriva de la palabra latina rius río los rivales eran pueblos situados cada uno en una orilla y cuando la tecnología avance podrán extraer agua de la atmósfera sacarán agua del cielo y desaparecerán las nubes nos las robarán eso sucede ya en China donde puedes pagar a un avión para que surque el cielo y provoque la lluvia antes de que la nube llegue al siguiente pueblo así se crean muchos enfrentamientos y aumenta la tensión política y el caso de california es peor los ángeles forma parte de lo que yo llamo civilizaciones hidráulicas como roma con sus acueductos pero entonces el acueducto más grande medía casi 100 kilómetros ahora el más largo que yo mismo he medido recorre casi 2.300 kilómetros desde la fuente de agua más lejana de los ángeles hasta la ciudad además los ángeles no se ha planteado cuál debería ser el límite no les interesa que exista en los ángeles viven 18 millones de personas si tuvieran que depender del agua de la zona solo podrían vivir 3 millones la primera medida que tomarán en los ángeles será reducir la agricultura y acabar con las granjas y cuando el sistema se agote la civilización desaparecerá una de las guerras por el agua más violentas se libra en torno al río Kaveri el agua es imprescindible para los agricultores de Karnataka y los de Tamil Nadu ambos grupos son muy dependientes de las aguas de ese río un delincuente de origen tamil Berapan secuestró a un hombre de Karnataka para exigir un rescate quería que le pagasen en grandes cantidades de agua para Tamil Nadu fue como una partida de ajedrez enmarcada en las guerras del agua yo estaba llevando a cabo un estudio de los recursos de la zona colaboraba con una universidad y de repente el trabajo que había estado elaborando sobre los conflictos por el agua dejó de tener validez el problema se presentó ante el mundo como un enfrentamiento religioso no como un problema de escasez de agua así es como se presentan muchos conflictos de este tipo como problemas religiosos cuando son luchas por los recursos básicos quiero hablar de Bolivia el país más pobre de Sudamérica hace varios años el Banco Mundial se negó a concederles un préstamo de 25 millones de dólares era para financiar un programa de una cooperativa de aguas y Bolivia tuvo que vender sus sistemas de agua a una subsidiaria de Berzel los precios del agua en Bolivia se encarecieron más que los de la comida esta historia habla de cómo se levantó el pueblo de Bolivia ante este abuso y cuando en Bolivia se privatizó el agua la gente nosotros no podíamos concebir que un empresario privado un inversionista transnacional podía apropiarse del agua es decir la gente o tenía que pagar el agua o tenía que dejar de comer y por lo tanto no tuvo otra alternativa que decir no a la privatización del agua una rebelión popular una forma organizativa de multitudes de gente que desde los campesinos hasta los vendedores de las calles y empezamos una resistencia el gobierno sacó al ejército de la policía para garantizar la seguridad jurídica de la empresa garantizar las utilidades y las ganancias de la compañía es curioso el banco mundial ha impuesto este tipo de control y adquisición en muchos países en vías de desarrollo los servicios sanitarios la educación el sector de la energía las minas pero cuando se trata del agua algo se remueve dentro de nosotros y aunque no hayamos protestado en otras ocasiones lucharemos por nuestra agua asociados de una abierta complicidad de los gobernantes en ese tiempo en Bolivia que inclusive se privatizó el agua de la vida es decir que se prohibía a la gente el acumular el agua de la vida así comienzan las guerras civiles cuando el ejército trata de controlar a los disidentes locales enfrentados a las compañías internacionales a quien protegen su pueblo no tiene agua y ellos protegen a los inversores extranjeros más de 100 heridos de bala numerosos detenidos civil hubieron más de 20 francos tiradores que mataron y dieron a la gente Hugo Daza un adolescente de 17 años fue asesinado de un tiro en la cara dentro de poco veremos una fotografía geopolítica completamente nueva y surgida aquí el mapa mundial se rediseñará y se reescribirá ya se han definido las áreas donde el conflicto será potencialmente más intenso en los próximos 10, 15 o 20 años las áreas más ricas en agua de todo el mundo son ahora mismo Brasil Canadá y Rusia estas superpotencias empiezan a tomar posiciones la energía derivada del agua es la garantía para su futuro y para su seguridad militar y comercial ellas mismas se están dando cuenta de que deben garantizarse esas futuras fuentes de agua Estados Unidos está realizando maniobras de entrenamiento militar en la zona de los grandes lagos y 80 administraciones de pueblos cercanos han solicitado al gobierno que las suspenda pero no tienen intención de hacerlo yo me impliqué en este asunto en los 80 Canadá estaba negociando un acuerdo de libre comercio y el agua se incluía como un bien se acordó que en un periodo de 2 a 5 años el agua de Canadá llegaría desde el norte del país al medio oeste estadounidense por un acueducto ¿quién lo sabía? querían trasladar esa agua a un megacráter en las rocosas para convertirlo en una especie de inmensa reserva nadie se levantó en nuestro país contra Estados Unidos para reivindicar nuestra agua Estados Unidos consideraría esa protesta muy grave tanto como si colocáramos misiles a lo largo de la frontera con su país no tolerarían algo así en el nuevo marco internacional donde el agua recibe el mismo trato que el petróleo la protección de ese bien se garantiza a través de la defensa militar parte de Brasil se asienta sobre uno de los acuíferos más grandes del mundo el Guaraní se trata de una de nuestras principales fuentes de agua dulce en el futuro recientemente Estados Unidos ha establecido una base militar justo en la frontera con Paraguay como saben en Estados Unidos también se enfrentan al problema de la escasez de agua de modo que este asunto cada vez adquiere más importancia en su agenda de política exterior el exsecretario de defensa Donald Rumsfeld emprendió una misión secreta a una serie de lugares en Sudamérica Paraguay entre ellos pretendía tantear la situación y averiguar si era posible aumentar la presencia de fuerzas estadounidenses en la zona poco después de la visita de Rumsfeld unas 500 fuerzas especiales se asentaron en una base militar de Paraguay para cuando quisimos darnos cuenta de que los estadounidenses venían a establecerse en la región ya era demasiado tarde el parlamento de Paraguay ya lo había aprobado sin duda ninguna esa región del planeta se convertirá en el oriente medio del agua en el futuro los estadounidenses se conducen siempre del mismo modo y principalmente su gobierno abordan todos los problemas desde una perspectiva económica militar y depredadora y cuando se encuentran con algo que no pueden conseguir con palabras emplean la fuerza este enfoque económico a tan corto plazo es el mismo que adoptaron para la guerra de Vietnam y la guerra de Irak que más hace falta acaso no han aprendido aún la lección el camino hacia adelante hace unos pocos días el gobierno boliviano echó a patadas a Bechtel del país el humilde pueblo boliviano encabezado por un hombre de 45 años echó a una de las compañías más grandes del mundo la acusaban de comportamiento criminal bueno dos días después de la victoria popular yo tuve la posibilidad de viajar a Washington primera vez en mi vida que salía a Estados Unidos segunda vez en mi vida que salía fuera de mi país este zapatero de Cochabamba a Bolivia pronunció uno de los discursos más conmovedores que he oído solo somos dueños del agua y del aire posibilitó la pérdida del miedo que se tiene frente a los poderes constituidos económicos financieros políticos y militares es que la única fuerza capaz de transformar el mundo capaz de transformar la sociedad es esa capacidad de unidad de organización y de movilización de la gente frente a cualquier poder el auditorio quedó tan conmovido que no se conformaron con aplaudir se levantaron de las sillas fue una ovación impresionante que no terminaba nunca fue un momento estelar porque venía de una escabrosa historia una historia real nos estamos quedando sin agua y no tendría que ser así pero aún no es demasiado tarde la tierra tiene un poder de recuperación increíble su capacidad para renovarse es asombrosa la mejor manera de luchar contra la privatización del agua es garantizar el acceso de todo el mundo al agua de ese modo se elimina la necesidad de comercializarla a pesar de lo que digan las grandes compañías la solución es muy sencilla devolver el agua a su ciclo natural y dejar que la tierra se irrigue con agua de lluvia nosotros estamos ofreciendo una solución muy sencilla y muy barata todos los años invitamos a jóvenes y voluntarios a un campamento de verano pasan aquí cerca de dos semanas y son un gran apoyo para nuestra asociación vienen entre 100 y 400 personas que se dedican a construir pequeñas presas de madera en los arroyos y preparan los abrevaderos para acumular el agua esperamos que con eso nuestro planeta amarillo vuelva a ser verde eso puede traer la lluvia a países en sequía porque fomenta la creación de nubes y de agua en la atmósfera además esto nos permite crear muchos puestos de trabajo en los países pobres de todo el mundo la alternativa azul constituye una solución sencilla y barata a un problema muy complejo francamente ese es el único antídoto contra la desalinización es el tipo de actitud que debemos asumir para reconstruir los sistemas de aguas subterráneos debemos dejar de recurrir a los acuíferos y no extraer más agua de un modo tan inconsciente en Estados Unidos la mayor parte del consumo de agua se destina a la agricultura así que la solución al problema pasa por revisar nuestros métodos agrícolas la eficacia del agua en la agricultura hidropónica es de 20 a 30 veces superior que en los cultivos en el exterior este sistema consiste en verter el agua directamente en la base de la planta a través del goteo o microirrigación por ejemplo podemos criar tilapias en cautividad y cuando crecen emplear esa agua rica en nutrientes para regar los cultivos el exceso de agua que llega a la raíz se recoge y vuelve a utilizarse para los peces es decir se reintroduce en el sistema estas tecnologías son las que salvarán el planeta en el próximo siglo cuando era pequeño no pensaba en eso creía que todo el mundo iba al colegio que a todo el mundo le regañaban sus padres en mi colegio hacíamos campañas apoyábamos la lucha contra el cáncer y se recaudaban fondos para países en desarrollo un lápiz cuesta un penique por cinco peniques puedes comer un día enseñábamos cosas así y entonces dijo que por 70 dólares se podía construir un pozo pero allí moría mucha gente por carecer de agua potable les costaba creerlo se quedaron perplejos ¿cómo te puedes poner enfermo por beber agua? ¿no tienen que beber? entonces le preguntamos si no tienen agua corriente ¿dónde van para conseguirla? nos dijo que a veces recorrían hasta tres kilómetros de distancia conté los pasos que había desde mi clase hasta la primera fuente y no había más de diez pensamos que encantó quiere construir el pozo vamos a cenar era tan pequeño que no nos lo tomamos en serio y entonces soltó hay personas que mueren porque no tienen agua y no hacéis nada por ayudarles unos días más tarde conseguí que me hicieran caso y me propusieron un modo de ganar ese dinero cortar el césped jamás pensamos que seguiría firme en sus propósitos dibujé un termómetro que gradué del cero al setenta quería explicarle el tiempo que le llevaría conseguir esa cantidad tardé cuatro meses en reunir los setenta dólares y los llevé a una ONG dedicada a construir pozos me miraron como diciendo bueno cuesta un poco más de setenta dólares me sentí fatal vino muy decepcionado porque construir un pozo no costaba setenta dólares sino dos mil me dejó sorprendida y pensé si en vez de setenta le hubiera dicho dos mil quizá hubiera tratado de conseguirlos igual es demasiado para un niño de seis años empecé a hablar en mi barrio y a recaudar dinero y creamos la fundación El Pozo de Ryan conseguimos recaudar dos millones de dólares que hasta el momento han servido para construir doscientos sesenta y seis puntos de abastecimiento de agua hemos ayudado a medio millón de personas todo el mundo da el acceso al agua por supuesto pero habría que crear una comisión para los temas relacionados con el agua piensen en el cambio climático hay grupos trabajando en este campo desde hace veinte años y han tardado mucho en concienciar a la gente y en promover los cambios legislativos imprescindibles para atajar el problema y el tema del agua exige el mismo esfuerzo la ONU debe elaborar una convención que declare el agua un derecho humano y de dominio público no se le puede negar a nadie por el simple hecho de que no puedan pagarla con esta exigencia llevamos el problema a un plano internacional la actitud de las empresas privadas se ha globalizado ha trascendido al ámbito nacional del derecho debemos dotar al mundo de un instrumento internacional que controle estas empresas estamos hablando de un asunto de vida o muerte pero es necesario arriesgarse a veces será peligroso pero tenemos el poder del pueblo de nuestro lado a pesar de la disconformidad de los habitantes de Freeburg la empresa embotelladora Poland Springs construyó una planta en su territorio para apaciguar el descontento Poland Springs regalaba una caja de botellas de agua a los 50 primeros vecinos que visitaran sus instalaciones liderados por Howard Dearborn un republicano de 80 años y dueño de un supermercado local los ciudadanos vertieron el agua de las botellas en la laguna del Lovewell de donde había sido extraída el proceso judicial costó más de un millón de dólares hemos aprendido y hemos desarrollado nuevas formas de recaudar fondos pero deben comprender que somos ciudadanos normales vivimos día a día y esto es algo muy complejo para nosotros no sé si habrá algún activista dentro del grupo cuando procedes de las bases los legisladores no te ven como un activista creo que esa es la ventaja lo que tenemos a nuestro favor porque no pueden acusarnos de estar todo el día protestando seguramente lo que resulte de esto ya no nos afectará a ninguno de nosotros porque estaremos muertos pero luchamos por nuestros hijos y nuestros nietos y si no hacemos algo para salvar la situación ¿qué quedará? lo importante es que esa gente está ahí republicanos demócratas todos están unidos y eso es admirable porque si el dinero empieza a ser más importante que el agua ¿a dónde llegaremos? después de aquello el alcalde de Grenoble fue sometido a juicio y condenado a una pena de cárcel nos hemos creado enemigos muy peligrosos pero como decía mi madre la gente fuerte tiene enemigos fuertes la protección del agua no solo debe producirse a escala gubernamental ni a escala global nosotros como pueblo debemos proteger el agua del siglo XXI ¿de cuánta agua dispongo? ¿cuánta me pertenece? deberíamos saber eso igual que sabemos el nombre de nuestra ciudad y deberíamos preguntarnos ¿de dónde procede el agua que bebemos? ¿a dónde van las aguas residuales? no tenemos que hacer nada más solo preguntar en la cafetería de mi colegio vendían agua Ice Mountain un día el director vino a clase y le dije a mi profesora que tenía que hablarle de Ice Mountain este es mi cartel con todos los problemas que ha provocado Ice Mountain está secando los lagos cuando los lagos se secan también se secan los manantiales y los pozos esta es mi luz dentro de las cosas oscuras antes de Ice Mountain y después de Ice Mountain un charco de barro y aquí está la solución enviar cartas a quienes toman las decisiones para boicotear a Ice Mountain le enseñé el póster al consejo escolar a mis amigos y a un consejo de estudiantes en Michigan a pesar de que ya había un juicio en marcha la señora Hare decidió que ya no se vendería más agua de Ice Mountain en toda la zona del colegio se escribieron muchos artículos en los periódicos después de mi iniciativa luego hablé con los dueños de los supermercados fui a las tiendas y les conté lo que pasaba fueron muy amables conmigo y también aceptaron no vender más agua de Ice Mountain la siguiente vez que fui a comprar no había ninguna botella de Ice Mountain en las estanterías me sentí muy feliz porque sabía que había hecho lo correcto para apoyar la causa del agua visite Blue Gold WorldWaterWars.com